¿Pensabas que nunca íbamos a llegar a un ejercicio así como este? Eso es taquecha candela, que bota fuego, ¿verdad? No te asustes, es pura álgebra. Hazlo por ti mismo, practícalo. Mira que son al final suma y resta de fracciones y hay que simplificarlo. Hay que buscar una expresión equivalente. Particulariza, mete valores en A y B, saca la cuenta a nivel de aritmética y ves cuál de las opciones te da el mismo resultado. Aquí lo vamos a resolver con pura álgebra. La invitación es que tú hagas la cuenta también con números para que compruebes de esa forma. ¿Ya posaste el video? Empezamos. Lo primero que tú tienes que hacer es analizar qué te están dando. Mira, una división grande donde el numerador es la resta de dos fracciones y el denominador es la suma de dos fracciones. En esta fracción tienes suma de dos términos y resta de dos términos. No puedes cancelar nada porque una cosa es que estén multiplicando y otra cosa es que estén sumando o restando. Acá también otra fracción de aquí está sumando, aquí solamente tienes el valor de A. Acá abajo se repite la historia. Una división acá de cantidades que no puedes cancelar, acá no puedes cancelar. Por lo tanto tienes que reagrupar todo en una sola fracción para el numerador, una sola fracción para el numerador y luego como te va a quedar una división de dos fracciones, aplicaríamos doble C o ley de oreja o como la quieras llamar. Entonces aquí combinamos aritmética con álgebra. Presta mucha atención, los detalles son importantes y espero que lleguemos al mismo resultado. ¿Ok? Mira, acá en el numerador tenemos una resta de dos fracciones. Vamos a llevarlo a una sola fracción por el método tradicional. No nos vayamos a complicar, multiplicamos los denominadores y luego multiplicamos cruzado. Entonces una sola fracción, si multiplicamos denominadores quedaría A menos B por A, que es este por este. Voy a colocar también signos de agrupación para evitar confusiones. Este de acá se multiplica en diagonal por este, por lo tanto quedaría A más dos veces B multiplicado en diagonal por este, que quedaría A, este por este. Menos, este menos que está aquí, sería esta resta acá. ¿Ok? Menos el producto de estos dos. Por lo tanto quedaría, no importa el orden como lo escribas, porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Cierto? A más B por A menos B. Y nos quedaría así. Se ve un poquito horrible, pero por ahí va, por ahí va, no te asustes. Abajo en el denominador, otra fracción más. Esa fracción, los denominadores se multiplican. A menos B por 4A menos B. Sería este por este. Luego, diagonalmente, B por este término. B que multiplica A, 4A menos B. Y esta suma es el que va a colocar aquí. ¿Ok? Porque es importantísimo esos signos. Al final, el producto de estos dos. ¿Qué quedaría? No importa el orden como lo coloquemos. Vamos a colocar este primero. A menos B por 2A menos B. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esta expresión. Hasta ahora, este lo vamos a colocar A menos B un poquito más hacia allá para que sea más bonito. A menos B por A. ¿Ok? Hasta ahora, ¿qué tenemos? Ya agrupamos todo en una sola fracción. Tanto el numerador como el denominador. Tú podrías aplicar aquí de una vez doble C. Toda esta cosa fea por esto. Y lo divides entre el resultado de esto por esto. Se va a quedar horrible. ¿Cuál es mi invitación? Vas a hacer la operación de lo que queda aquí. Vas a hacer la operación de lo que queda acá. Y tratar de simplificar todo lo más que se pueda. Porque mira las alternativas de respuesta. Son cosas sencillitas, ¿cierto? Entonces la idea es que simplifiquemos. Entonces lo más probable es que se vayan a anular algunas cosas. ¿Qué te invito yo? Ya nosotros tenemos el enunciado allá arriba. Me voy a quedar con eso un segundito. Vamos a quitar esto de acá. ¿Qué te invito yo? A que tú veas que son 1, 2, 3, 4 términos. Y hagas las operaciones por separado. Mira que esta de aquí, cuando hacemos la operación, quedaría de esta forma. Sería A más 2B por el valor de A, menos A más B por A menos B. Entonces, aquí cuando hacemos la distributiva sería A por esta A, quedaría entonces, seguimos grabando aquí, A por esta A, A elevado al cuadrado. Después, ¿qué tienes? El valor de A por 2B. Conclusión. Positivo y positivo serían 2AB o 2BA. Al final es lo mismo. Este menos hay que tenerle mucho cuidado. Este menos, que es este menos azul. Mira que se lo voy a poner otra vez en azul. Hay que tenerle mucho cuidado, porque ese menos altera los signos del resultado que tengas acá. Por lo tanto, ese menos va a alterar los signos del resultado de esto. ¿Qué tienes? La suma por la diferencia. Si tienes la suma por la diferencia, ¿qué queda? La diferencia, ¿de quién? De los cuadrados de dos números. De esos dos números. Entonces, mira que ese negativo, cuando le cambia los signos, ¿qué nos va a quedar? Básicamente, A al cuadrado más 2AB menos A al cuadrado más B al cuadrado. Este le cambia el signo a cada uno. Mira que tienes A al cuadrado positivo y A al cuadrado negativo. ¿Qué queda? Se cancelan estos dos. Y conclusión, quedaría B al cuadrado. Vamos a organizarlo. B al cuadrado sumándole 2AB. Mira que de todo esto que tienes en el numerador, queda esto. Vamos a sustituirlo. Entonces, ahí, mi invitación es que lo hagas aparte y puedas sustituir. Y te va a quedar mucho más ordenado y mucho más bonito todo. ¿Ok? Entonces, si sustituimos, mira que tendríamos B al cuadrado más 2AB. ¿Ok? Eso es lo que nos quedaría ahí en el numerador. Aquí en el denominador, si quieres, puedes multiplicar A por A, que es A al cuadrado. Y después A por B, que haría menos AB. Pero ese lo podemos dejar allí, que es el más sencillito de todos. ¿Ok? Entonces, este de acá, el tercero, la tercera fila, vamos a sacar la cuenta. ¿Cómo quedaría esa cosa? Se ve súper rara, ¿cierto? Tendríamos B que multiplica a 4A menos B, más A menos B que multiplica a 2A menos B. Y empezamos con la Distributation. B por este y B por este. ¿Cuándo queda el asunto? 4AB, si lo organizamos, 4AB y B por B sería menos B al cuadrado. La Distributiva. Cuidado con los signos. Aquí, este signo de suma, ahí sí lo podemos dejar quietecito. Este signo de suma que está aquí porque no va a alterar el resultado de nada de lo que pase allá. Y empiezas. A por 2A y A por menos B. ¿Cómo queda? A por A serían A cuadrado, por el 2 serían 2 veces A cuadrado. Y A por menos B sería menos AB. Y por último, ¿cómo va quedando lo que necesitamos? Falta multiplicar este por este y este por este. Entonces lo vamos a escribir acá. Vamos a tratar de echar este un poquito más para allá. Lo vamos a escribir acá. Menos B por 2A sería menos 2AB. Y menos B por menos B sería más B al cuadrado. Ahorita lo vamos a reescribir, ¿ok? Ahora, toda esta fila la puedes agrupar. Mira lo interesante. Menos B al cuadrado y B al cuadrado positivo, goodbye. ¿Sí o no? Después te queda 4AB positivas, menos AB y menos 2AB. Estas dos serían menos 3AB. Estas dos. Porque tienes AB y menos 2AB son menos 3 veces AB. Después, este 4AB con menos 3AB, cuando se anulan, queda solamente un AB. Un AB. Porque tienes 4 menos 1 menos 2, queda 1. ¿Ok? Después nos quedó este 2A cuadrado. Y por último, ya, porque ya agrupamos todo. Este se anuló con este. Este con este y este se van. Quedó esto así. Y mira que todo lo que va en el denominador es esto. Si lo quieres reescribir, pues te podrías ponerlo 2A cuadrado más A por B. Esto es lo que va en el denominador, en la primera, en el numerador del denominador. Suena raro, ¿verdad? En todo esto, iría para nosotros solamente esta expresión. 2A cuadrado más A por B. Y por último, para lo que es ese último término, el denominador del denominador, tendríamos que hacer la distributiva. A menos B, que multiplica a 4A menos B. Por lo tanto, ¿cómo queda? A por este y A por este, sería 4A cuadrado, ¿cierto? 4A por A es 4A cuadrado. Y A por menos B es menos A por B. Y de luego, tendríamos que multiplicar menos B por 4A y menos B por menos B. Y vemos cuánto da. Menos B por 4A queda negativo y serían 4AB. 4AB. Y por último, menos B por menos B da positivo. Sería B al cuadrado. ¿Esto se puede agrupar? Sí, se puede agrupar estos dos. Mira que sería 4A cuadrado menos 5 veces el valor de AB más B al cuadrado. Y esto es lo que iría aquí abajito. Entonces, podemos agarrar y reescribirlo. Ahora, mira que este denominador, atención a lo que me acabo de dar cuenta. Porque aquí estamos en tiempo real. Vamos a hacer las cosas para que tú sientas que estamos realmente aprendiendo y explicando en tiempo real como una clase. Cuando tú dices, ah bueno, voy a multiplicar y de repente vas a sustituir la malicia del álgebra, tú dices, no, pero espérate, aquí está un A menos B y aquí está un A menos B. Cuando tú vayas a hacer las multiplicaciones, esos términos por estar en los denominadores se van a cancelar. Tú los puedes anular. Ah, entonces esto te lo dejo ahí de regalo. Anótalo, si quieres, y ahí practicamos un poquito de álgebra. ¿Cómo quedaría la doble C? Me vengo para acá, para la izquierda. ¿Cómo quedaría la doble C? No te preocupes en el orden de cómo hacemos las cosas. Tú, como vas escribiéndolo, vas anotando. ¿Ok? Quedaría este término por todo esto. Por lo tanto, sería B al cuadrado más 2AB, multiplicado por A menos B, multiplicado por 4A menos B. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. El de arriba por todo este de abajo. ¿Sí? Ok. Y luego el producto de los que están internamente. Sería A menos B por A, no importa el orden como lo escribas, por 2A al cuadrado más AB. ¿Sí? Esta A la puedes poner aquí, la puedes poner al principio, la puedes poner al final, no importa. Ahora tienes todo factorizado, todo bonito. Ya todo esto que era muy feo, se va, se pierde. ¿Sí? A menos B y A menos B están en común. Por eso te dije que no lo sustituyeras. Por eso el denominador de arriba lo dejamos así factorizado. Porque al final podemos lanzar ese hachazo aquí y acá. Queda mucho más interesante, ¿te parece? Aquí en el numerador que queda, B al cuadrado más 2AB. Multiplicado por 4A menos B y todo esto dividido entre A, que multiplica a 2A al cuadrado más AB. ¿Podemos seguir simplificando esto? Sí. De hecho, en las alternativas todavía, en las alternativas todavía no llegamos a una expresión que se parezca, ¿cierto? Ah, pero aquí abajo tú puedes sacar factor común A. ¿Me explico? Si tú sacas factor común A, este te quedaría como 2A más B. ¿Sí? Aquí arriba tú puedes sacar factor común B. Entonces podemos ir reescribiendo. Me vengo para acá. Mira en el numerador. Si aquí tú le sacas factor común B, tú puedes sacar factor común B aquí, quedaría la B que multiplica. De aquí, una sola B que sobra y de acá quedaría 2A. 2A. Si multiplica distributivamente debe darte lo mismo que este término. Este no lo hemos tocado. Eso quedó allí igualito como 4A menos B. ¿Ok? En el denominador, esta A que está afuera, aquí puedes sacar otra A factor común. Vamos a dejarla de momentico así. Y luego, cuando tú a este término le quitas una A, quedaría 2A. A por 2A, 2A cuadrado A por B, AB. Pero como la sacamos factor común, ¿cuánto es A por A? Ok. Ya me respondiste, ¿cierto? Eso es A cuadrado que quedaría allá afuerita. Ahora bien, cuando tú tienes números que están sumando o restando, mira lo que pasa. Cuando están sumando solamente, B más 2A es lo mismo que 2A más B. Si son iguales y tienen el mismo signo, este término y este término son igualitos y por estar multiplicando todo, lo puedes cancelar. ¿Qué queda en el numerador? B que multiplica a 4A menos B sobre el valor de A cuadrado. Ya simplificamos al máximo y factorizamos todo al máximo. Ah, pero todavía no se parecen a las opciones. Ah, es que el numerador no está factorizado. Entonces devolvemos la distributiva y ya. Ahora bien, por ver el A cuadrado en el denominador, te das cuenta que las alternativas de las que están allí tienen que estar A cuadrado aquí abajo. Y buscas cuál se parece a esto. Como te das cuenta, puedes ver que hay uno ahí con el signo positivo. No puede quedar un signo positivo, tiene que quedar signo negativo. Entonces cuando haces la distributiva, B por 4A serían 4AB. Y B por menos B serían menos B al cuadrado sobre A elevado al cuadrado. ¿Y adivina qué? Ya simplificamos al máximo esta expresión. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Que todo eso que está allá arriba, súper horriblemente feo, es equivalente a esto. Si tú probaste con valores, y sé que fue así, si probaste con valores para A y para B, no importa qué números tú hayas colocado en A y en B, eso se cumple. La idea es que eso sea equivalente. Este iba a dar el mismo resultado que esa expresión inicial. Eso es álgebra, mi gente, eso es álgebra. Mira que es interesante, al final es aplicar todos los conceptos, tener cuidado, tener mucho orden. Orden es la clave para que te vaya bien en este tipo de ejercicios, para que las operaciones vayan por el camino del bien y la buena aventuranza. Entonces espero que te haya gustado, espero que hayas entendido, que hayas quedado súper claro. Nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. Chao.